Después de Francisco Villa, el personaje más solicitado por los directores de películas ha sido Emiliano Zapata. Entre muchos otros, podemos hablar de extranjeros, de nacionales, una lista gigante. Bueno, ahí está Alejandro Fernández, el hijo del cantante Vicente Fernández, haciendo este personaje que muchos quisieron realizar. El Zapata que llegó al Palacio Nacional y no quiso sentarse en la silla presidencial. Esta es la segunda parte de nuestro Leyenda Urbana dedicado al cine de la revolución. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravata, también la sostengo. En 1913, un periodista de los Estados Unidos, John Reed, un periodista independiente, viene a México a darse cuenta, a vivir, a hacer la crónica de la Revolución Mexicana. Se encuentra con el general Tomás Urbina, se mete al escenario de Francisco Villa y va a empezar a recrear escenas de lo que estaba ocurriendo en México. John Reed va a escribir un libro finalmente que se llama México Insurgente. En México Insurgente se va a narrar la epopeya completa de lo que está ocurriendo en México. Y años después, naturalmente, muchísimos años después, se va a realizar una película con ese nombre, México Insurgente. Ahí se recrea la doble oportunidad. La vida del periodista que viene a México, que se mete al escenario de las batallas, que se mete a la vida de los combatientes, que se mete al escenario de las soldaderas. Y bueno, naturalmente, la propia revolución misma. ¿Y usted qué es, señor Reed? ¿Piensa regresarse a su periódico? Pues no sé. En realidad no sé qué voy a hacer. ¿Qué puedo hacer? Ya yo, general, como me puso el güero, todo el caído, si no es pa' tanto, invasión no hay. No, no es solo eso, general. Es todo. Muchas cosas para ser solo periodista. Pero la primera novela de la revolución, la primera, vamos, escena de lo que fuera la revolución, la va a hacer el doctor Mariano Azuela. La novela se llama Los de Abajo. Naturalmente, va a haber una película que se llama Los de Abajo. ¿Qué representa? Yo diría que representa la semilla de la revolución. El que ahorita no se hagan películas sobre la revolución, quiere sobre todo decir que ya las nuevas generaciones no solo no creen en la revolución, sino que ni siquiera la conocen. Claro. Mientras que esa fue la generación que sí vivió la revolución. El niño Fernández vivió la revolución y Ismael Rodríguez era de una familia cristera. O sea, todos ellos vivieron, o sea, hablaron con los veteranos. O sea, tendríamos que revisar toda esa filmografía para entender mucho, no de cómo fue la revolución, sino de cómo se la imaginaron aquellos que la vivieron. Ahora, la revolución que vemos en la imagen, en el cine, en la pantalla grande, ¿es la identidad que muchas veces se nos ha forjado en los mexicanos? No, el cine mexicano en ese sentido es indispensable para nuestra imaginación y para nuestro imaginario colectivo. Tú lo puedes ver en cada aniversario de muerte de Pedro Infante. Y la del mundo también. No, sí, claro. O sea, pero la cantidad de personas que fuera del aniversario de la muerte de Pedro son unos gañanes. Pero cuando van al panteón se vuelven Pepe el Toro y dicen, pues usted por acá, usted primero. Y se vuelven unos tipos muy decentes. Pero porque en el fondo el cine, pero no es nada más el cine mexicano, el cine nos ha formado. O sea, ya todos nosotros somos producto de la imaginación cinematográfica. Es decir, nos movemos, nos soñamos como personajes cinematográficos. Es decir, no podemos contar una anécdota sin ponerle musiquita. O sea, ya estamos hechos por el cine. Nos imaginamos, nuestra propia vida nos la imaginamos cinematográficamente. La gran tarea que hicieron esos grandes cineastas en los años 30, 40 y 50 fue darle forma y rostro y voz no nada más a un país, sino a un continente. Voy, voy, voy. Pues, ¿quién es ese tipo? ¿Que quién? Jorge Negrete. ¿Y qué hay con ese Negrete? ¿De dónde es? ¿Es amigo de usted? Porque si es su amigo no he dicho nada. ¿Mi amigo? Sí, yo ni lo conozco. Dicen que trabaja en el cine, pero como por aquí no hay cine. Y así se gana la vida. Óyeme, qué gente más rara hay en el mundo, mano. Listo el sonido. Momento. Listo. Cámara lista. Ok. Luce. 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 Cámara, corre. Aquí se recrea toda una serie de personajes también, que están en alguna forma ligados a la revolución, pero también ligados a lo descarnado de la revolución. Un grupo de jóvenes hartos de la injusticia, hartos de la rapacidad y en ocasiones los malos tratos de los hacendados, se meten a la revolución, y bueno, pues ellos forman un grupo que se llama Los Leones de San Sebastián. Posteriormente se inscriben o se meten al ejército de Francisco Villa, llegan a ser dorados de Pancho Villa. Sin embargo, se van muriendo poco a poco estos jóvenes idealistas. Queda uno solo. Ese finalmente se va, se regresa, dice, bueno, pues Francisco Villa está en un receso después de que se realiza la llamada expedición punitiva, en donde el general John H. Persin lo va persiguiendo por todo el norte de la república. Bueno, en ese marco desaparece de la escena Francisco Villa. Este personaje se sale también de la escena, se regresa a su pueblo y un día lo alcanza ahí Francisco Villa. Según la escena, Francisco Villa le dice que regrese, que le hace falta, que va a seguir organizando la revolución. Y entonces él le contesta que no, que porque él tiene preocupación por su familia, Francisco Villa saca la pistola y le dispara. Así, ya no tendrás preocupaciones, le dice. Hay una parte que habla de los hechos relevantes de la revolución. Aunque no estamos hablando de la revolución mismo, había que dar un contexto y la gran foto de los hermanos Alba filmando una foto de Casasola, que es una joya y que es como el emblema de la exposición. Hay diez películas emblemáticas que no te debes perder. Una de ellas es una que este mismo grupo de investigación hizo o recuperó de Salvador Toscano, que es una película de 1911 que estaba desaparecida y como del cine mudo hacían estos programas muy detallados para que tú supieras que ibas a ver, pues con esos programas se fueron llenando los cajoncitos y armamos esta película que no es la de Don Salvador, pero medio se acerca y es una joya porque tú ves a Madero allí en el tren que se seca el sudor y cómo va caminando. Y entonces el cine tiene esta cercanía que te permite percibir al hombre de carne y hueso. O sea, no es el Madero del billete, que ahí está su retratito, o el Madero de la estatua de bronce, sino hay una sensación de que es él, es Maderito con sus hijos y que era chiquito. Entonces tiene un valor extraordinario y de eso se trata la primera sala, cine antiguo. Entonces el cine documental, porque la revolución mexicana justo sucede cuando recién había aparecido el cine. Entonces el cine antiguo en todos lados es muy importante y queda nada más el 10% en todo el planeta, el 10% del oxígeno, el 90% se perdió. En México queda nada más el 3%, o sea, todo nuestro cine que era valiosísimo porque documentaba, se quemó, se perdió, se oxidan, son materiales muy frágiles, buena parte, en fin, así, historia larga. Entonces lo que nos queda tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo y esa es parte de la voluntad de esta exposición, cobrar conciencia colectiva de lo importante que es el cine antiguo mexicano. ¿Aquí van a fusilarme? No, tengo orden de conducirla a usted a la ciudad de México, mi general. Irá usted en su automóvil. Irá usted. Y mis compañeros van todos, mi general. Martín Luis Guzmán nos presenta un escenario en donde se va a plantear como personaje, a pesar de que se usan seudónimos, se va a plantear como personaje a Plutarco Elías Calles, presidente de México de 1924 a 1928. Va a terminar su periodo y entonces Álvaro Obregón se quiere lanzar a la reelección. Bueno, esto pues no le gusta a dos de los generales que habían peleado la revolución, que son funcionarios importantes del gobierno, Francisco Serrano y Arnulfo Gómez. Bueno, viene el episodio aquel de la matanza de Huitzilá, donde la gente que acompañaba a Francisco Serrano son fusilados en el camino hacia Cuernavaca. Y bueno, la película va a estar enlatada durante 29 años, hasta que finalmente el gobierno da el banderazo, da el sí para que se exhiba. Una película prohibida durante muchos años, pero que recrea otra de las grandes novelas de la Revolución Mexicana. ¿Todavía puede usted, con la misma mano con que la inclinaba hacia mí, hacerla que vote en favor de otra persona? De Aguirre, por ejemplo. Sí, eso también es verdad. ¡Estamos listos! ¡Ciatón! Pero cuántas escenas nos han desgarrado el alma en la Revolución. Hay una película que se llama La Escondida. En esa película aparece María Félix, en un personaje que quizás en su momento no le hubiera gustado. Estamos hablando de una mujer que trabaja vendiendo pulque en las estaciones de los ferrocarriles. De pronto, alguien que va entre el público del ferrocarril la acusa de robo. Y entonces su novio, un tlachiquero, que es Pedro Armendariz, se echa la culpa del asunto. Lo castigan de una forma tan brutal que aparece crucificado verdaderamente ante un opal. Él está con el torso desnudo Pedro Armendariz. Y bueno, una escena terrible cuando María Félix llega y se abraza a sus pies. ¡Felipe! 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 ¿Cuál es tu película favorita que crees que reúne todos los mensajes de la revolución? Es más, de una vez te digo, la mejor película mexicana jamás filmada es Vámonos con Pancho Villa. No se puede volver a filmar esa película. Si la quisieran volver a filmar, no tendrían los mismos resultados. Es una película tremendamente crítica, no sobre Pancho Villa, sino sobre los caudillos, sobre la revolución. Es una historia sobre cómo mueren los mexicanos, lo fácil que es que nos lancemos a morir. O sea, y cómo morir es cada vez más absurdo, pero ahí tiene que ver mucho el guión de Javier Villa Urrutia. La música de Silvestre Revueltas es realmente una de las grandes cumbres musicales del nacionalismo mexicano. Domingo Soler está impecable como Pancho Villa. La adaptación es inmejorable. El hecho de que Rafael F. Muñoz, el escritor, aparezca como uno de sus personajes es realmente muy inquietante. O sea, de que tú acabes dándole vida a tu propio hijo literario, me parece maravilloso. Todos están realmente en su mejor momento. Y ojo, estamos en 1935, mucho antes de que llegáramos a la época de oro del cine mexicano. Y ruedan los trenes. Bonita hora de venirme a avisar. Cuando ya estamos como quien dice en Zacatecas, tenemos que atacar mañana. Sí, general, pero es que hasta hace un rato me lo dijo el doctor. Me llévala. No hay más que unos cuantos casos, general. Si obramos con rapidez, se puede confundir el peligro. ¿Y entonces qué está haciendo ahí parado? Usted encárguese de eso. Saquen a todos los enfermos de los carros, ¿oyó? Las películas antagónicas, las películas de la revolución, han sido muy taquilleras. Ahí está, por ejemplo, el caso de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar hacía larga, larga, pero verdaderamente larga la cola del cine Mariscala, que estaba en la calle de Aquiles Cerdán, la que era la continuación de San Juan de Letrán, que ahora se llama todo eso Eje Central Lázaro Cárdenas. Bueno, ahí se daba vuelta la manzana en la calle para ver a Antonio Aguilar, a Tony Aguilar, representando a Emiliano Zapata. Una película de Felipe Casals, una película cuyo guión la hizo el escritor Ricardo Garibay. Ahí se presenta un Zapata romántico, un Zapata idílico, y bueno, la gente va a aclamar a ese. ¿Y cuántos actores vinieron a ser personajes de la revolución? Desde un Jorge Mistral, que filma con María Félix, Joana Gallo, que se enamora de ella. Bueno, desde ese hasta Carmen Sevilla, que viene a ser una soldadera de Francisco Villa. Y bueno, ¿cuántos otros? Desde el propio Antonio Aguilar, desde Pedro Armendariz, desde Luis Aguilar, desde Ignacio López Tarso, naturalmente María Félix, naturalmente Dolores del Río, todos ellos recreando escenas, personajes de la Revolución Mexicana. Allá está la cucaracha, en donde se conjuga la actuación de las dos grandes, María Félix y Dolores del Río, donde las pullas entre una y otra son tremendas, la, digamos, la belleza altiva, la belleza elegante de Dolores del Río, frente al desparpajo, frente a la actitud hombruna de la señora María Félix. La revolución te lo repone. Allá afuera hay muchos. Alguno de servir pa' más que tu viejo palabrero. Ninguno. Mi esposo valía más que todos tus jinetes de ayer y hoy. Cuéntame un poquito acerca de cuál era el propósito de la exposición. Además de buscar lo que me explicaste al principio, de buscar tal vez la identidad que está guardada en todos esos rollos y rollos y rollos de películas que existen, porque además hubo una producción impresionante. ¿Ustedes qué querían que el público sintiera? Bueno, sin duda alguna la motivación final sería como revalorar el cine, pensar el cine no solo como qué buena película o qué mala o Hollywood, sino pensar el cine como un fenómeno cultural, ¿me entiendes? El hecho de hacer una exposición sobre un conjunto ya no es... En estas 250 hay un chorro de películas bastante regulares, por no decir malas, ¿me entiendes? Pero el conjunto es un conjunto súper interesante y entonces que de alguna manera refleja quiénes somos y por qué somos así. Entonces, ese es nuestro interés fundamental, en hacer una exposición que nos permita investigar y luego compartir con la gente, en este caso el cine, como fenómeno cultural. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana y realmente regalarnos de tu pasión, porque yo me sentí apasionada, me contagiaste de este sentimiento que tiene que ver con los adictos al cine. Yo la verdad, este entusiasmo que sí tengo por todo este proyecto no es más que el resultado de todo un equipo de gente bien grande, que son los expertos realmente, que son los que hicieron la exposición y que yo no soy más que el vocero para ir comunicando esto que sin duda alguna tiene horas y horas y años y años de investigación de mucha gente de distintos campos y me encanta platicar contigo y con tu público. Una escena terrible también, la película Flor Silvestre. En Flor Silvestre aparece Pedro Armendariz y aparece la mismísima Dolores del Río. Pedro Armendariz nos da cuenta del escenario previo y post a la revolución. Primero, el momento en que los hacendados, el padre de él lo era uno de ellos, bueno, no aceptan un casamiento desigual, no aceptan que el hijo, el hijo mayor se case con una mujer que es hija de un mediero. Bueno, pues aparte de eso, resulta que Pedro Armendariz simpatiza con la revolución. Entonces lo corren de la casa, lo desheredan. Él se va a una humilde casa, ahí tiene un hijo con Dolores del Río, pero después vienen los rescoldos de la revolución. La gente que aprovechando el Río Revuelto va a cometer excesos. Una de esas bandas se mete al rancho que era de su padre, a la hacienda, mata al padre, causa un saqueo terrible y Pedro Armendariz se venga matando a uno de los jefes de ese ejército que era encabezado por dos hermanos. Finalmente viene el momento en que toman de rehén, el resto de la banda toma de rehén a la esposa y al hijo, obligan a que se entregue Pedro Armendariz y la escena del fusilamiento es la más terrible quizás que se ha visto en el cine mexicano. ¡Vamos! ¡Afuera, señor! ¡Afuera! ¡Levántese! No tengo fuerzas, mi teniente. Perdóneme. ¡Yo quiero morir con él! Pero si usted tiene mujer, ni tiene hijos, sabrá comprender. ¡Apunten! ¡Fuego! Ahora, a más anécdotas, alguna anécdota sí que sea muy típica del cine y la revolución. Por ejemplo, una película de Contreras Torres tenía que haber un desfile de caballos, en fin, la caballería tenía que pasar, pero resultaba que Contreras Torres contaba con los servicios de los cadetes del castillo de Chapultepec, pero esa vez no se lo soltaron por alguna razón y entonces pues hacía falta el desfile, ¿no? O sea, el paso de los caballos. Estaba aquí, pues no, creo que era Pancho Villa, era Armendariz de Pancho Villa, ¿no? Y pues no había manera, entonces hasta que entonces dijeron, le dice, le escribe las líneas Contreras Torres a este Pancho Villa, porque dice, pues es que no tenemos caballos. Y dice, ¿y entonces qué vamos a hacer? Tú léete estas frases. Y eran, a ver, muchachitos, ¿qué pasó con la caballería, no? Entonces llegaba uno y decía, es que los caballos están tomando agua. Ah, déjelos, porque es importante que tomen agua. Fin de la carga de caballería, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, tenías que resolverlo como pudieras, ¿no? Entonces hacías de eso y mil cosas más, ¿no? Entonces era padre, o sea, porque finalmente a la hora de la hora lo que veías en pantalla, pues funcionaba, ¿no? O sea, siempre lo que pasaba detrás de cámara podía ser realmente un disparate absoluto. Pero lo que vieras debía tener sentido. Y sí, siempre tuvo sentido. Fue muy padre. Pues muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Es una delicia hablar contigo y que hables con nuestro público sin leyenda urbana. Esperamos que vuelvas pronto con nosotros. Pues con que me vuelvan a invitar, porque eso es lo que chiste. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Volvemos. Uno de los personajes más logrados en las películas de la revolución es el que hace Carlos López Moctezuma. Interpreta al sanguinario general Fierro. Bueno, quizás en un momento dado el hacer la vida de un personaje de la historia no sea tan fácil para un actor. Ignacio López Tarso, uno de los mejores actores de México, realizó el papel de Plutarco Elías Calles, justamente el presidente de la República en su momento, en la película La Sombra del Caudillo, en esta película que estuvo enlatada durante varios años, en la película de Carlos Bracho. Pero estamos hablando también de quién interpretaba a Porfirio Díaz, quién interpretaba a Francisco Ignacio Madero, quién interpretaba a Emiliano Zapata, quién interpretaba a todos los grandes caudillos de la revolución, pero también quién interpretaba a los personajes que fue creando la leyenda en torno a la revolución. Por ejemplo, a la Valentina, por ejemplo, a la Adelita, por ejemplo, Juana Gallo, en fin, estas mujeres, la soldadera que hace Silvia Pinal, bueno, quizás la que mejor interpreta este tipo de papeles es María Félix en aquella película de La Cucaracha, que si bien no es un personaje que haya sido real, bueno, pues en alguna forma nos recrea lo que era la fuerza de la revolución, como también en su momento Silvia Pinal nos recrea el sufrimiento, la tragedia, la vida de las soldaderas, y también, bueno, Esther Fernández nos hace la primera Adelita, una mujer que de pronto, al ver la injusticia, se revela y dispara en contra del Ejército Federal y a partir de ahí, bueno, la sigue la gente. Y bueno, también podemos hablar de una almarrosa guirre que va a recrear la escena de la Valentina, va a recrear este personaje también mítico dentro del escenario de la revolución. Se ve muy bonita cuando se enoja. Nunca le pegue a un hombre. Nunca. Desnúdese. Ahora va a ser mujer. ¿Cuántas películas más podemos encontrar en este escenario del cine de la revolución? Donde fueron 250 las que se hicieron en total, bueno, más las que vengan en adelante. Películas que nos dejaron un impacto, que nos dejaron una lección, pero que también nos permitieron recrear escenas inolvidables de actores también inolvidables. Allí están muchísimos de ellos en el libro de los grandes, en el libro del cine de oro de México. Gracias por haber estado con nosotros en este segundo programa dedicado a las películas de la revolución. Lo espero el próximo sábado a las nueve y media de la noche, aquí en una edición más de Leyenda Urbana. Gracias por permitirnos entrar a la sala de su casa.